Ahora ritmo de cumbia, Juan, Moya y los del Valle Vamos a ver que les parece el temita Cuéntale con Pacarlos, dice Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podría aguantar Si clavas tu mirada Que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco Y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que llevo dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego Si la fuerza se marchita Sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez lo puedes entender Que si me tocan me quema la piel Y ahora tal vez lo puedes entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Que lloro sin ti Que lloro sin ti Que lloro sin ti Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural y lleno de fuego Si la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Y ahora tal vez no puedes entender Que si me toco se quema mi piel Y ahora tal vez no puedes entender Si no te vuelvas y no quieren ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Que lloro sin ti 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 Gracias.